¿Qué tal mis amigos de Acceso Total? Hoy tenemos en exclusiva una entrevista con una gran cantante 100% tan neña que nos llena también de orgullo, que ha tenido presentaciones en nuestra ciudad pero también se ha podido presentar en Chile y en otras regiones de nuestro país. Es por eso que quiero presentar a Marisela. Hola Marisela, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo están los aplausos? ¿Cómo están? ¿Cómo están amigos y amigas? El día de hoy yo muy contenta, muy feliz de poder compartir un espacio junto a ustedes y poder hablar un poquito de lo que es nuestro producto nacional y sobre todo tacneño. Ahí está mis amigos, como siempre ese buen ánimo, ese carisma que caracteriza a Marisela creo que es también uno de los aspectos que más nos enamora, aparte de enamorarnos con su bello canto también con ese carisma creo que es muy importante resaltarlo. Creo que empecemos primero, ¿cómo nace esta vena musical, esta vena artística? Por allí también dentro de la familia tal vez hay músicos, hay cantantes. Bueno, todo empezó por pura casualidad. Yo en los concursos del colegio, recuerdo siempre participaba, gracias a Dios ganaba, me preparaba bien, pero luego hubo un evento muy importante hace muchísimos años, estoy hablando como unos 18 o 20 años atrás, que era la noche del amor, me acuerdo fue un 14 de febrero, donde llegaron en aquellos tiempos, Gianmarco, llegó Pedro Suárez Bertis, llegó Diego Bertis y otras personas más. Y entonces fueron a ensayar porque mi hermano es Carlitos Guerrero y él es músico ya de hace muchísimos años, muy conocido y reconocido también, no solamente acá en Tacna, sino también fuera de Tacna y dentro de nuestras regiones. Entonces necesitaban una voz femenina, pero en ese concierto llegué a conocer todos y empecé como quien dice, no, a parar la orejita, qué cosa era lo que cantaban, sus baladas, la música que movía la gente, lo que estaba en ese entonces de moda. Pasé el evento y sale, mi hermano le sale un contrato porque él tenía una orquesta, yo era la chiquitita de la casa, la que tenían que pedir permiso si querían que cante porque era la menor de edad. Y le sale un contrato fuera de Tacna y entonces la preocupación de mi hermano era, cómo le van a dar permiso a Marisela para que salga, porque en ese momento pues yo tampoco no había descubierto mis potencialidades y solamente cantaba para concursos, sin embargo, en uno de los ensayos me pongo a cantar una canción de nuestra Eva Ayón peruana y hago música negra y solito se me empiezan a mover los pies y empiezo a bailar y a moverme y decir, eso es lo que queremos, me dijeron, eso, ese entusiasmo, esa alegría, esa forma de bailar. Y la cosa es que, bueno, ahora pues pedí permiso en mi casa para que me dejen salir. Mi hermano creo que una semana rogó, pidió a los integrantes, nosotros la cuidamos, nosotros la llevamos, nosotros eso, y salió. Y gracias a eso pude salir con mi hermano y con el grupo que en ese momento, saludando también a los hermanos Segarra, que habíamos formado grupo con ellos, y pudimos salir de Tacna, entramos a cantar en casinos, hemos estado 13 años en Palacio Royal y en todos los casinos de Tacna también en diferentes fechas. También en la Isla de Tesoro he estado dos meses seguiditos, hace como cuatro años, bueno, antes de la pandemia. Pasa la pandemia y empecé a hacer lo que era ya, nos separamos, hacer sistema digital, trabajo como solista ahora, y empezamos a hacer shows virtuales, shows virtuales, igual para Erika, saludos personalizados, para el Día de la Madre, para el Día del Padre, y bueno, hasta el día de hoy, pues que ya nuevamente, gracias a Dios, nos hemos vuelto a reencontrar todos en escenarios, en diferentes lugares, restaurantes, casas particulares, que es lo que más me llaman, ¿no?, para estar en sus fiestas, esos privaditos. Entonces, ahí estamos haciendo música de todos los géneros, balada, bolero, cumbia, merengue, música en portugués, música en inglés, de todo un poquito, para alegrarlos y de acuerdo a las edades de las personas. Ahí está excelente, tenemos entonces un repertorio muy variado. Ahora quiero que nos detalles eso, acerca del repertorio, ¿qué temas podemos encontrar?, ¿qué ritmos?, ¿con qué ritmos nos vas a engalanar? Mira, yo particularmente, la gente que me conoce, yo soy más salsera y cumbiambera. Claro que igual me adapto a todos los géneros, que son romanticones, los baladistas, los boleristas, los criollitos, también me gusta nuestra música peruana, y bueno, como te digo, yo particularmente soy más cumbiambera, salsera, más rumbera. Sí, ese es el género que más me gusta. Ahí está, ¿no? Allí le ponemos la sazón, toda la alegría que tiene que impregnarnos Marisela. Y miren, nada más, ella ya tiene una trayectoria ya formada, ya muy cuajada, ha podido presentarse, como ella menciona, fuera de nuestro país, ya también suena en radios, ella es la voz del sur. Pero ahora quiero preguntarte, y seguramente ya el público también va a decir, ¿en qué ocasiones podemos contactar a Marisela? Tal vez para cumpleaños, pedidas de mano, por favor, detállanos, ¿cuáles son las ocasiones en las que te podemos contactar? Divorcios, creo que más, ¿eh? También, también. Porque la gente quiere celebrar. No, es una broma. No, pero sí, para los cumpleaños, aniversario, ahora último tuve la oportunidad de estar en diferentes colegios para el Día de la Madre, no haciendo música, no solamente salsa, cumbia, merengue, sino hasta la bichota, les cuento. Tengo hasta la bichota y tengo música también de este género, pero salseada, ¿no? No solamente, bueno, algunos de los que hacemos música en sistema digital como yo, nos valemos esta gran herramienta que es el YouTube, pero en mi caso particularmente, la mayoría de mis pistas las mando a hacer a Lima. Entonces son orquestadas con coros y adecuadas a mi timbre de voz. Entonces, para de alguna manera garantizar también el éxito del evento o de la actividad que tengan preparada, ¿no? Puede ser para cumpleaños, matrimonios, aniversarios y, bueno, promociones. Maravilloso. Y si, digamos, estamos, nos encontramos fuera de nuestra región que están o nos encontramos en otro país, pero queremos contar con la bellísima voz de Marisela, también puede ser un show virtual. Claro que sí, lo hacemos por medio de Facebook privado, se creó un Facebook privado para la familia y, bueno, en el otro lado, pues tendría que tener un sistema de sonido, ¿no?, adecuado para poder transmitirlo en vivo solo para ese grupo y no hay ningún problema. Yo lo hemos hecho antes y, bueno, quedan todos invitados también. Y ahora para el Día del Padre, sus saludos personalizados con la canción que más le gusta a papá. Ahí están, mis amigos. Imperdible, imperdible escuchar esta gran voz de Marisela y sobre todo que la podemos tener para todas las ocasiones. Ella se adapta a lo que le guste allí al papá, a la mamá, al enamorado, a la pareja, a quien sea. Ella nos va a alegrar con su, sobre todo, profesional show, como ella nos menciona, las pistas las manda a hacer. Así que, mis amigos, tienen que contactarla. Así que, por eso, ¿cuáles son las redes sociales, los números de contacto en los que podemos escribirte y contactarte y que seas parte de una celebración? Claro que sí. Mi número para poder contratarme es el 952-932628 o me encuentran también en Facebook como Marisela Guerrero. Y salgo yo en un escenario, entonces, ya para que puedan ver algunos videítos y puedan ver la calidad del evento que les estoy ofreciendo. Muchísimas gracias, Marisela. Nada más cerramos esta entrevista con una invitación al público para que pueda escucharte, para que puedas también ser cómplice de sus eventos especiales, por allí alguna pedida de mano y despedirte de las cámaras de Cabletagna TV. Claro que sí. Entonces, invitamos a todos nuestros amigos que quieran, si te gusta la gozadera, cuenta con Marisela al 952-932628 y gracias, chicos, por esta excelente entrevista. Un abrazo, un beso, saluditos para todos. Marisela, muchísimas gracias. Gracias, Rupito. Nos despedimos de la cámara de Acceso Total. Chau, chau. Chau, chicos de Acceso Total.